Baby, no me llames, que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con toda mi moto mami, con toda mi... Estropear, este cepillo está tan intacto como cuando grabamos el primer video Y lo hemos utilizado para lavar muchísimas cosas Desde zapatos, llantas de vehículos, paredes Así que como dicen por allí, las cosas solo tienen el valor que nosotros les damos Baby, no me llames, que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con toda mi moto mami Yo no me dejo llevar de nadie, yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la una alcervita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra El remedio casero para eliminar los malos olores de tus mascotas del hogar Lleva solo tres ingredientes, agua caliente y bicarbonato de sodio Y el más importante, agua oxigenada, ya que es en antiséptico y germicida Eliminar a las bacterias